¿Qué tal? Mario Arreola, Agencia Espacial Mexicana, Revista hacia el Espacio. Tenemos con nosotros el gusto de que nos visita Carlos Fontanot. Él es mexicano de origen y trabaja desde hace muchos años en NASA Johnson Space Center. Él está a cargo de las imágenes que se toman desde el espacio, entre otros, con la Estación Espacial Internacional. Y Carlos, me da mucho gusto la visita. ¿Qué tal Mario? El gusto es para mí. Y platícanos, ¿qué hacen con las imágenes de la Estación Espacial? Pues las imágenes son fascinantes porque nos hacen parte, comparten lo que los astronautas hacen a bordo de la Estación Espacial. De todas las actividades que se llevan a cabo, desde actividades cotidianas hasta operaciones, reparaciones, caminatas espaciales. Y luego están las imágenes de nuestro bello planeta, de la Tierra. Son imágenes maravillosas que nada más se pueden ver desde el espacio. Y esas imágenes nos pertenecen a todos, a toda la humanidad. Es lo que nos comentabas, que las imágenes de NASA son para uso público. Así es Mario, así es. Siempre y cuando no las se utilicen de manera comercial, me imagino. Bueno, hay estipulaciones muy claras de cómo se pueden usar esas imágenes, pero son públicas y están disponibles a través de páginas de internet. Y pues hasta también se han llegado a usar en forma comercial. Hay muy claras, las reglas son muy claras de cómo se pueden usar. Y entre más se usen, mejor. Ahora, ¿en dónde guardan tantas imágenes? Van a ser, no sé, millones. Millones, precisamente. Estamos ya acercándonos a los cuatro millones de imágenes únicamente de la Estación Espacial Internacional. El programa de la Estación Espacial Internacional lleva 18 años. El primer elemento se lanzó en 1998, el CESDA de los rusos. Y ahí fue donde se empezó a construir la Estación Espacial. Y en el año de 2000, precisamente hace 16 años, en noviembre de 2000, se lanzó la primera tripulación. Y desde ese momento, desde que llegó la primera tripulación a la Estación Espacial, empezamos a sacar fotografías de la Tierra, de operaciones, actividades dentro de la cabina. Más de tres millones. Y la pregunta era, ¿qué se hacen con esas imágenes? Las tenemos en una gran base de datos. Y ahí están catalogadas, hay un archivo muy preciso, y eso es precisamente parte del trabajo que hago yo. Y no nada más son fotografías, sino que video. Tenemos potencialmente seis canales de alta definición que bajan simultáneamente de la Estación Espacial. ¿Qué quiero decir potencialmente? Eso no es correcto, sino que puede ser alta definición o estándar. Y podemos, ya sea, bajar dos estándar, cuatro alta definición, todos alta definición, dependiendo de cuál sea la necesidad. Y entonces, como te puedes imaginar, todos los días, cuando yo llego a la oficina, cuando están los colegas ahí, vemos transmisión directa desde la Estación Espacial de las actividades que se llevan a cabo o de nuestro planeta. Qué maravilla, ¿no? Qué gusto. Me comentabas que había estado en Rusia precisamente cuando se lanzó el primer módulo. Así es. ¿Qué tal el ambiente espacial en Rusia? Bueno, eso es un tema histórico, ¿no? Desde las épocas de Gagarin y ellos fueron precisamente los que fueron al espacio por primera vez con el Sputnik. Entonces, es algo de lo cual están muy orgullosos. Tú vas a Moscú y hay tantos monumentos acerca del espacio y luego la agencia espacial rusa, fuera de la ciudad de Moscú, al norte de Moscú, tiene su centro de control, de misión y ellos son muy capaces. En cuanto a naves espaciales, hoy en día, todas las tripulaciones que van y vienen de la Estación Espacial van a bordo de vehículos Soyuz. Sí, son los únicos que suben seres humanos a la Estación Espacial Internacional. Así es, precisamente. Sí, ellos son los que están a cargo del transporte ahora. Y hoy en día, hay dos compañías que ganaron un concurso de la NASA, que están construyendo las próximas naves espaciales que llevarán a nuestras tripulaciones a la Estación Espacial, que son Boeing y SpaceX. Y esperamos que en el año 2018, uno de ellos, no sabemos todavía quién, empiece ya a llevar las tripulaciones de, no nada más de NASA, sino que de la Agencia Espacial Europea, los japoneses, los canadienses, en estos vehículos nuevos a la Estación Espacial. Sí, ahora es un esfuerzo multinacional, inclusive, ¿no? Naturalmente. El espacio se ha convertido en algo que, echándole un montón. Sí, pues mira, Mario, como tú sabes, el espacio es tan difícil y requiere de tantos recursos, que ya una sola nación no puede hacer todos estos proyectos espaciales, especialmente los nuevos proyectos. Proyectos que vamos al sistema planetario, que eventualmente todos queremos llegar a Marte, no lo podemos hacer un solo país. Entonces, la visión de la NASA es congregar a todos estos países, especialmente países como México. Ojalá la Agencia Espacial Mexicana pueda ser parte del esfuerzo para llegar a Marte. Los europeos, los japoneses, los rusos, no lo podemos hacer una sola nación. Esto es una tarea, desde mi punto de vista, de la humanidad, ¿verdad? De todos nosotros. Sí, interesante. Pasando a otro tema, esta semana tuvimos una noticia triste. John Glenn se fue, trascendió a otro espacio. Me comentabas que tuviste el gusto y la oportunidad de conocer a John y estar cerca de él. ¿Qué nos puedes platicar de John? Fue un privilegio para mí conocer a John Glenn y a su esposa, Annie. Ellos siempre iban juntos, John y Annie. Y John, como sabemos, a la edad de 77 años volvió al espacio. Volvió al espacio con una tripulación que se componía de Pedro Duque, Chiaki Mukai, John Glenn y cuatro astronautas norteamericanos. Y una vez que regresaron de su misión, que tuvo mucho éxito, tuve el privilegio de acompañarlos a una gira europea, empezando por España. Y el hombre, John Glenn, tenía más fuerza, más energía que el resto de la tripulación junta. Un gran hombre. Pero una de las anécdotas que siempre se me ha quedado grabado en la cabeza y se refiere al tipo de trabajo que hago yo, que son las imágenes, es que el primer vuelo donde un astronauta dio órbita a la Tierra fue John Glenn. La NASA estaba tan preocupada, tan concentrada en este vuelo histórico que no consideró la fotografía. Entonces no consideró llevar una cámara fotográfica al espacio. Y John Glenn se le ocurrió meterse a una tienda, comprar una camarita brownie, de aquellas de caja, cafecitas Kodak Brownie, compró su propia película y se la subió a la cápsula Mercurio, Friendship 7, y se llevó su propia camarita al espacio para sacar aquellas bellas fotografías de la costa de Florida, de otras partes del mundo, del interior de la cápsula. Y ese fue el catalizador para nosotros en la NASA. Es decir, hay que aprender a sacar fotografía espacial. Y no nada más del espacio, sino que lanzamiento de cohetes con equipo de radar para poder seguir el ascenso del cohete. Todo eso había que aprender a hacerlo. Transmisión en vivo desde las cápsulas, desde los vehículos espaciales. Y así fue también que en el año de 1969, el 20 de julio, el mundo completo pudo compartir el primer paso que Neil Armstrong dio sobre la Luna. Pero tuvimos que aprender en la NASA cómo hacer esto. Fíjate que ahorita que lo mencionas, muy frecuentemente me preguntan que si es cierto que el hombre llegó a la Luna. A mí me tocó estar durante la misión Apolo XV en que hubo Kennedy, y me consta que un país no puede hacer una inversión tan grande en una producción de Hollywood. Entonces, yo les digo que desde mi punto de vista, por supuesto que el hombre llegó a la Luna, y ahora hay evidencia de otros países que han tomado fotografías de los sitios de amenizaje. Pero, ¿qué? Mira, Mario, voy a ser gentil en cómo lo voy a expresar. Y tú mencionaste algo que yo menciono también. Y definitivamente llegamos a la Luna. Alunizamos, caminamos en la Luna, y es otro éxito de la humanidad. Y mencionabas, Cabo Kennedy, aquellas personas que duden que fuimos a la Luna, yo te garantizo que nunca han visto en vivo un lanzamiento de un cohete. Si tú vas a Cabo Kennedy, otro lugar, y ves la fuerza, la potencia, el ascenso del cohete, la inserción en órbita, vas a creer que fuimos a la Luna. Esa es la versión gentil. Es falta de conocimiento real el que dude que fuimos a la Luna. Esa es otra respuesta mía. Mira, ya, muchas gracias. Muchas gracias. Es un placer para mí. Hay muchas preguntas, pero el tiempo apremia un poco. Esperemos que en otra ocasión tengamos la oportunidad de tenerte en México o de visitarte en George's Space Center. Por favor, sí. ¿Quisieras darle algún mensaje, alguna recomendación a nuestro auditorio? Pues, con todo gusto. El mensaje sería que el programa espacial, como mencionaba yo, es un programa sumamente complicado, se lleva de muchos recursos, y debe ser un programa universal, un programa en el que participemos, no solamente una agencia espacial o un país, sino que vamos a tener que unirnos, unir nuestros recursos, unir nuestras fuerzas, para poder ir más allá de órbita terrestre. Y vamos 50 años de estar dándole la vuelta a la Tierra a unos 400 kilómetros de altura. Pero es hora de que vayamos más allá, nos adentremos, entremos en nuestro sistema planetario y pongamos una meta, y la más lógica sería Marte, de llegar a Marte como seres humanos, no como países independientes. Y por otro lado, el otro mensaje es de que todas las imágenes que hemos adquirido desde el espacio a la Tierra son para la humanidad, y el mensaje es fuera de la Tierra, para la Tierra. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Hasta la próxima. Claro que sí, Mario. Amigos, desde la Agencia Social Mexicana, Mario Arreola, de Vistas en el Espacio. Hasta la próxima. Hasta la próxima. ¡Gracias!